Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche Pues ponga atención a esa rima y escuche Las tierras son tomadas porque fueron robadas Por la tifundista extranjero forestal y transnacionales Nuestras armas, las palabras y el derecho a aceptar Y el resultado no se siente con lo que va a ser por decir No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!